Ya está, ya está sentadita la gente que viene con miedo, de verdad. Provecho, seguimos, seguimos hacia adelante y bueno, nos queremos dedicarles al siguiente tema, algo de la música viejita pero bonita con la cual iniciamos este gran programa. Más adelantita ya viene lo más nuevo, lo más actual, así es que, familia, vamos a bailar algo de la música frita, oye esto, venga, vamos a bailar. Más adelante, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, esto, tiende chiquita, oye, 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 oye. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Más adelante, vamos a bailar, vamos a bailar. Porque tú eres para mí, rey de esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde el momento de vida en que te conocí Y mi corazón faltita solo para ti Porque tú eres para mí, rey de esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Porque tú quiero tenerte en corazón Y quiero pasarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Tú quiero tenerte en corazón Y quiero pasarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón ¡Adiós! 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 ¡Cberlito! ¡Adiós! Dice, desde aquel momento de vida en que te conocí, y mi corazón está brinda solo por ti, porque tú eres para mí, en mi esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti, porque quiero tenerte el corazón, y quiero abrazarte el corazón, quiero abrazarte el corazón, quiero abrazarte el corazón, quiero abrazarte el corazón. ¡Vamos al corazón! ¡Solidia! No quiero tenerte el corazón, no quiero abrazarte el corazón, y quiero abrazarte el corazón, quiero abrazarte el corazón. No quiero abrazarte el corazón, no quiero abrazarte el corazón, y 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 quiero abrazarte el corazón, Gracias.